Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com Hoy os traigo un tema que muchos me habéis pedido, muchos me decís, sí vale Javier, nos hablas mucho de los activos y de los pasivos Pero, ¿qué es esto realmente? ¿Podrías darme un ejemplo concreto? ¿Podrías decirme un activo en el que invertir? O lo que es más importante, un activo que pueda tener sin invertir, sin invertir es prácticamente imposible, sin invertir algo No digo sin invertir dinero, sin invertir dinero es muy fácil, hoy os voy a dar un ejemplo, pero sin invertir tiempo, por ejemplo, ya no Hay que poner tiempo, hay que poner nuestra profesionalidad, hay que poner al menos dedicación para poder invertir en este activo Para los que todavía no conocéis el tema o estáis un poquito desentrenados ahora con esto del verano Os diré que un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo, para que nos entendamos Un activo sería nuestro trabajo, nosotros trabajamos y nos da un dinero a fin de mes o a la quincena según el país del que seas Unas acciones que nos dan un dividendo, un ebook que tenemos a la venta y nos va reportando unos royalties Un vídeo de youtube, un vídeo de youtube, sí, un vídeo de youtube puede ser un activo, ¿quieres saber cómo? Aguántate un poquito y ahora te lo iré explicando Pero es que además os voy a incluir otro concepto para que conozcáis más Ya os he hablado de él en el blog, concretamente hablo del apalancamiento ¿Quieres saber más del apalancamiento? El apalancamiento, ¿en qué consiste? Pues por ejemplo, el apalancamiento es hacer más con menos Es utilizar lo que han utilizado, lo que han usado nuestros antepasados La palanca, usar la palanca, apalancarse, hacer mucho más con menos Pues por ejemplo, nosotros antes íbamos a todos los lados andando, corriendo Luego amaestrábamos caballos, íbamos con caballos, con carros La bici, la moto, el coche, aviones, hoy en día surcamos el cielo mejor que muchos pájaros Mejor que muchos pájaros, no, mejor que todos prácticamente Vamos lanzados con nuestros aviones, con nuestros aviones normales, nuestros aviones supersónicos Nuestros jumbos que llevan ahí de todo Esto es apalancamiento, con menos hacemos más Otra cosa que es apalancamiento puro, apalancamiento en estado puro es internet Hoy en día con un ordenador y una conexión a internet Tenemos lo que antes nuestros antepasados no podían tener, vamos, de ninguna de las maneras Por ejemplo, ahora mismo con darle a un botón puedes vender algo en cualquier parte del mundo Antes era imposible pensar esto Bien, pues esto es apalancamiento Y activos son algo que pone dinero en nuestro bolsillo y pasivos algo que saca dinero en nuestro bolsillo Tenemos esto claro, ¿verdad? ¿Por qué os digo que los vídeos pueden ser un activo muy interesante? Bueno, pues muy sencillo Los vídeos en Youtube pueden reportaros ganancias, pueden reportaros beneficios mes a mes ¿Cómo? Os lo explicaré un poco más adelante Pero, ¿qué importancia tienen los vídeos? Muy sencillo, para 2016 se estima que alrededor de 1.500 millones de personas Que es un cerro de gente, 1.500 millones de personas hechas cálculos Navegarán exclusivamente casi viendo vídeos Buscarán información viendo vídeos El vídeo será la fuente de información más utilizada No en vano, Google, os habéis fijado, que ya surgió Youtube y está ahí lanzada Youtube es una de las principales páginas en las que podemos publicar los vídeos La Youtube está Vimeo, pero Youtube es la más puntera y es la que conoce todo el mundo ¿Por qué? Pues porque ahí hay dinero Lo hay y va a haber mucho más todavía El vídeo va a ser la fuente fundamental de búsqueda Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle partido ¿Cómo? Pues ahora os lo cuento Es muy sencillo Solo tenéis que pensar un poco Fijaros en la publicidad tradicional La publicidad tradicional cada vez cuesta menos dinero Porque la gente cada vez invierte menos Invierte menos en publicidad tradicional Pero invierten más en publicidad en Internet ¿Por qué? Porque en Internet hay como una segunda vida Un segundo mundo en el que está todo el mundo metido Y encima llegamos a mucha más gente Incluso podemos llegar segmentados a gente que nos interese concretamente A mujeres mayores de 56 años que estén interesadas en el punto de cruz Por ejemplo, por el encaje de bolillos O a hombres de 39 años que les guste el fútbol y sean del Madrid Se puede hacer, se puede llegar a esa gente Se puede llegar a esa gente concreta y sale mucho más barato Y encima reporta una mayor conversión Es decir, reporta unos mejores beneficios a las empresas Entonces cada vez estamos utilizando más la publicidad en Internet Esta es una de las formas en las que podemos ganar dinero en Internet Con YouTube En Internet con YouTube podemos ganar dinero de dos formas Una con la publicidad directa Los banners estos que aparecen aquí abajo Estos banners que aparecen aquí abajo Si pincháis ahí Reportáis dinero al que esté en el vídeo en ese momento Vamos, al que esté en el vídeo Al que haya puesto el vídeo Por ejemplo, si cuando sale un vídeo mío Y sale un banner aquí Pulsáis ahí Yo me llevo, me llevo dinero ¿Qué dinero me llevo? Céntimos, es irrisorio No merece casi la pena Entonces, ¿por qué os digo que puede ser un activo? Pues muy sencillo Las tasas de crecimiento en publicidad en Internet están disparadas Cada vez hay más Y como os digo, dentro de unos años En 2016, si es que está a la vuelta a la esquina Estoy hablando de año y medio En año y medio habrá 1500 millones de personas navegando en Internet Viendo vídeos en Internet Viendo vídeos en Internet ¿Qué estamos haciendo? Pues ahí tenemos una fuente de ingresos Muy fiable Os voy a hablar de otra cosa también para que entendáis de qué ingresos os estoy hablando Los que me seguís en mi blog ya conocéis que hay dos tipos de ingresos Los ingresos activos y los ingresos pasivos Los ingresos activos son aquellos que llevan nuestro tiempo Es decir, nuestro trabajo, por ejemplo Nosotros trabajamos y a cambio de trabajar durante ese tiempo Nos dan un dinero Estos son ingresos activos, requieren que estemos allí Y luego están los ingresos que más nos gustan Que son los ingresos pasivos Que son ingresos que no requieren nuestro tiempo No requieren que estemos allí Es decir, requieren un tiempo al principio Hay que hacer el activo, construir ese activo Pues por ejemplo, en el caso de los vídeos Para grabarlos, para planearlos Para planificarlos Para editarlos Y luego subirlos a YouTube Este tiempo que hemos dedicado a crear este vídeo de YouTube A planearlo, a grabarlo, a editarlo Y a publicarlo Este tiempo lo que hace es trabajar para nosotros Hemos trabajado durante X horas Para grabar este vídeo Pero luego este vídeo nos reporta beneficios indefinidamente Y aquí entra el concepto del apalancamiento El vídeo es, por así deciros, en este caso que os estoy contando, por ejemplo, en el mío Yo de qué os hablo en mis vídeos Os hablo de cómo ganar dinero De cómo mejorar vuestras finanzas personales De cómo llegar a fin de mes De cómo llegar mejor a fin de mes Cómo administrar el dinero una vez que lo habéis ganado Cómo conseguir que ese dinero se mantenga y crezca Que ese dinero se multiplique Cómo podéis invertir en Internet En Internet y fuera de Internet Porque sabéis que os hablo de todo ¿Qué pasa? Pues que ese tema interesa Ese tema es algo que interesa Yo sé de ello Yo sé de ello, ¿por qué? Porque llevo muchos años metido en ello Y llevo muchos años haciéndolo Y gracias a ello he conseguido la libertad financiera La independencia económica ¿Te preguntas qué es la libertad financiera y la independencia económica? Aquí tienes un vídeo en el que os hablé de ello Entonces, si yo se me da bien ese tema Y es un tema que interesa a la gente Yo lo cuento ¿Qué consigo con eso? Pues consigo que la gente vea estos vídeos Como tú que estás viendo este vídeo Tú estás viendo este vídeo Estás aprendiendo algo Estás consiguiendo un beneficio Y yo a la vez consigo beneficio Si tú pinchas en ese banner que te ha salido al principio A lo que voy Es que si tú explicas el tema en el que tú seas bueno Porque tú me dirás Vale, pero yo no sé de eso Yo... Vale, tú no sabes de eso Pero seguro que sabes de otros temas Seguro que sabes de carpintería De jardinería De cocina Sabes cómo cortar el pelo y que quede bien Cómo teñirte con productos naturales Sabes cómo... Yo qué sé Hay mil temas Mil temas en los que seguro que tú eres experto Solo tienes que hablar del tema en el que eres experto Contar lo que la gente quiere saber Y de esa forma vas a conseguir suscriptores De esa forma conseguirás que se suscriban a tu canal Que den al me gusta Y con eso qué vas a conseguir Pues vas a conseguir Los vídeos tengan éxito Y si tienen éxito Tendrán visitas Y si tienen visitas Generarán ingresos Y aquí es donde os digo Lo del apalancamiento El apalancamiento ¿Por qué? Bueno, pues porque ese vídeo Explica lo que yo os estoy explicando ahora mismo Tú lo estás viendo ahora Pero a lo mejor lo ha visto otra persona hace un mes O lo ve una persona dentro de cinco años Y el vídeo es el mismo Yo lo he grabado una vez Pero ya no lo vuelvo a decir Lo dice el vídeo Mucha gente cuando yo les hablo de algunas cosas Me dicen Vale Javier déjalo Porque eso ya lo he visto en tu canal de YouTube ¿Lo has visto en mi canal de YouTube? En YouTube tengo yo un trabajador Que es igualito a mí Y que va explicándoos las cosas a vosotros Este trabajador que no cobra un duro Me reporta beneficios para siempre ¿Por qué? Porque los vídeos están ahí grabados Entonces ¿Qué os sugiero yo a vosotros? Empezar a grabar temas ¿Grabar temas de qué? Del tema que os guste Planificaros el tema que os guste El tema en el que seáis expertos Del que sepáis Mirar que este tema interese a la gente Y solo tenéis que grabar vídeos contándolo Cada vez estos vídeos serán mejores Ya veis que los míos no es que sean muy buenos Yo no soy, digamos Lo más fotogénico que existe No sé nada de edición de vídeo Todo lo he aprendido sobre la marcha Grabo estos vídeos con un teléfono móvil Con mi Samsung Galaxy Note 3 Es con lo que grabo mis vídeos Entonces Yo no lo puedo hacer Tú lo puedes hacer Solo necesitas un teléfono móvil Y ponerte delante de la cámara Es lo que hago yo Y lo grabo en alta definición Ahí lo ves Tan sencillo como eso ¿Qué tenemos que hacer? Ir acumulando estos vídeos Al principio no nos van a dar dinero Vamos a tener dos visitas Tres visitas No nos va a ver nadie Qué mal va esto Vamos a decir Y para esto me he puesto yo ahí Me he estado tres horas O quince horas O veinte horas O tres días Por ejemplo Si es que no lo ven Ni mi madre Que se lo dije el otro día No lo ven ni mi novia O sea No lo ven ni mis hijos Bueno No pasa nada Tranquilos Todos los comienzos Van poquito a poco Ahí estaremos sembrando Luego hay que regar ¿Cómo? En redes sociales Compartir Etiquetar bien los vídeos Poner las etiquetas Hablar de los temas Que tratáis Hablar de los temas En los diez primeros minutos Del vídeo Para que la gente Vea que de verdad Vais a hablar De lo que estáis hablando Y con eso vais a lograr Que la gente se enganche Porque Youtube ahora No solo cuenta Las veces que se ven los vídeos Sino los minutos Que se ven los vídeos Para eso no hace falta Que los vídeos sean largos Pueden ser vídeos cortos Yo veis que os estoy grabando Vídeos cortos Pero grabo muchos Y si los ve mucha gente Pues ahí tengo el tiempo ya Entonces Recapitulando ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a grabar vídeos ¿Sobre qué? Sobre el tema que nos guste Planificaros No habléis cada día de una cosa Porque entonces al final Lo que hacéis es confundir a la gente Tener más o menos La misma periodicidad Pues como hago yo Por ejemplo Una vez al día O dos o tres veces en semana Según Buscaros vosotros El plazo Que os sea más sencillo de hacer Pero hacerlo más o menos así También Otra cosa que os he dicho Es que podéis utilizarlo Como apalancamiento ¿Cómo? Pues ya os he dicho Primero la publicidad esta Esa nos genera beneficios Luego como es un vídeo Va a estar ahí Permanentemente Y ese vídeo os va a generar Beneficios de por vida Pero además hay otra cosa En los vídeos Podemos autopromocionarnos Explicar lo que hacemos Promocionar servicios O productos que vendamos O lo que hagamos nosotros Para eso necesitamos Como os he dicho siempre Una web Una web O un blog O algo Una página nuestra Propia Tú das la tarjeta Y la gente dice Hombre Tiene página propia Te da entidad Te da empaque Te da como Validez Te presenta como alguien Que por lo menos se preocupa Tiene algo que ahora mismo Cualquiera debería tener No sabes para qué necesitas una web Deberías a lo mejor leer este artículo Sobre marca personal Además te enseño Cómo crear un blog De marca personal Totalmente gratuito Echale un vistazo A ver qué te parece Entonces conseguiríamos dinero Por la publicidad Que aparece en el vídeo Conseguiríamos que ese vídeo Como está todos los días A las 24 horas En internet La gente cada vez Lo va a ir viendo más Y te va a dar más beneficios De por vida Y además Autopromocionas tu web Tus servicios Tus productos Lo que tú haces Lo que tú eres Lo que tú vendes Todo Así que ya sabes Ponte a ello Como te digo En 2016 1500 millones de personas Echa cuenta Falta nada Año y medio Tienes año y medio Para grabar vídeos Cuanto más grabes Mejor Grábalos sobre el tema Que controles más Sobre algo que sepas Y algo que interese a la gente Por ejemplo Temas de formación Temas de formación Enseña Cómo haces tú Un champú Con aloe vera Yo que sé Cualquier cosa que se te ocurra Seguro que sabes hacer algo Que lo haces mejor que los demás Y que puedes enseñar a la gente A hacerlo La primera vez lo harás peor Pero luego después Lo harás mucho mejor Y así poquito a poco Irás consiguiendo relevancia Cada vez tendrás más suscriptores La gente verá tus vídeos Y esto te generará Más dinero Es la forma más sencilla Que te puedo decir ahora mismo Para conseguir dinero Para generar un activo Sin invertir un solo euro Ya te digo Con un teléfono móvil Estoy grabando yo los vídeos Con un teléfono móvil Lo puedes grabar tú Un teléfono móvil Y plantarte delante Perder el miedo Lo que te digo Paga los precios ¿Este precio cuál es? Perder el miedo a la cámara Y contarlo Contar lo que tú sabes Pues nada Espero que os haya gustado Y bueno Pues la que te digo Introduce los activos En tu vida Activos no solo es esto Activos también es Hacer deporte Comer sano Yo que sé O sea Dormir lo justo No hace falta dormir más Porque eso serían pasivos Dormir mucho Aprovechan menos el día Comer mal Al final tu salud se resiente Lo mismo que si no haces deporte A esto vamos Los activos es No solo el dinero Es algo que te reporte tiempo En este caso Pero cualquier cosa Que se os ocurra Y tenemos que introducirlo En nuestro hábito de vida Hacer los hábitos De nuestra vida Para que así Tengamos una mejor vida Más plena Más sana Y más de todo Y encima Más dinero Con estos trucos Que os enseño yo En este canal Así que ya sabes Si te ha gustado este vídeo Y crees que a alguien Le puede venir bien Por favor Aquí abajo tienes los botones Para compartirlo En las redes sociales Envíaselo a tus amigos Por email Háblales de ellos Por supuesto Dale a me gusta Ya sabes El pulgar arriba Y suscríbete Al canal Así estarás informado De los nuevos vídeos Que voy sacando Y seguirás aprendiendo Y formándote Y consiguiendo mejor Educación financiera Que al final Al único que va a beneficiar Es a ti Espero que os estén Viniendo bien Estos consejos Y nada Cualquier comentario Ya sabes Lo dejáis aquí abajo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós